Sobre el rey de los virus, no ven mi corona Si no tenés miedo es que no entres a tu zona Con un estornudo te dejo en la lona Me lleve conmigo unas tres mil personas Toda esta epidemia nadie la predijo Primero te infecto y después me fijo Al planeta entero lo tengo de hijo Vayan todos corriendo a comprar barbijo COVID-19